Bienvenidos a un nuevo canal y aquí estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legend donde os traigo el Showcast del Super Vegito Ultra, ya he podido probarlo en PvP lo he probado en un equipo de Super Saiyan, también lo he probado en un equipo de fusiones así que bueno, os traigo unos cuantos combates PvP, os traigo la mejor build para el personaje y obviamente os enseñaré los equipos y os enseñaré pues qué es lo que hace este personaje y también mi opinión personal de este personaje ya de haberlo usado y también de haberme enfrentado a él Antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal, muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos, tendría en la insinio especial en los comentarios y los mojifacheros, faccheritos para los directos Un saludo para los miembros de Fusiones, un saludo partidos Joel Ulloa, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Dani Rodríguez, Hacedo y Blue Boys pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los miembros de Ultra Ego un saludo para Sikor, Diego Benguet, Lin Milla, Raimón Núñez, Joker Ceriu, Las Karma, Regin Play y Boljo pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de Super Saiyan 4 un saludo para Luis Carlos, Sanks, El Paraca, Joaquín 99 pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los miembros de Ultra Cinto Dominado que soy un montón, ya somos 500 miembros en total un saludo para Benjamin, Kroh Usama, Javier Gutiérrez, Juan Laborde, Kevin Alvarado, Alondra Campos, Codaseno iCup muchísimas, muchísimas gracias a todos, bros, agradecido y ahora sí, vamos con el vídeo importantísimo que antes de nada pues chequea si estás suscrito en el canal, bros obviamente si no estás suscrito en el canal, pues suscríbete y activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el Legend bueno, a mi derecha tendréis los combates, tendréis los combates PvP en total son 4 combates, son 3 combates con Super Saiyan que me ha parecido, me ha parecido mejor equipo aunque he hecho partidazas con Super Saiyan y fusiones y bueno, también os traigo una partida más con fusiones dejádmelo en los comentarios si queréis un vídeo de solo combates con el equipo de fusiones y también si os gustaría un equipo de combates con solo Super Saiyan bueno, lo primero vamos a chequear el Super Vegito vale, lo primero, evidentemente, contexto contexto del personaje bueno, es un personaje que ha generado un poquito de polémica su color su color amarillo ¿por qué? porque en el meta hay mucho Ultra Instinto dominado que es de color rojo y también pues los androides que son de color rojo y son los dos personajes perfectos para destrozar a este Super Vegito pero bueno, creo que lo han querido poner amarillo pues para no reventar mucho el meta, ¿no? porque si lo hubieran puesto azul pues tú imagínate hubiera recibido Zenkai Ability de Vegito Blue de Gogeta, del Goku Namek que hubiera recibido nada más y nada menos que 3 Zenkai Ability se me ocurren que le podrían poner y hubiera sido un personaje hiper mega chetado que hubiera matado al dominado de un especial move y al androide igual entonces creo que han querido balancearlo a través del color, ¿no? de todas maneras, el Vegito se quita la desventaja de color como vamos a ver ahora cosa que hace posible que pueda destrozar a los androides o al Ultra Instinto dominado bueno, es un personaje defensivo, de defensa con lo cual es bueno un personaje que no es de papel ni mucho menos vale, fijaros en el ataque físico y ataque de energía que tiene tiene más ataque de energía es decir, más ataque de Blast pero más o menos está igual del arco de Majin Buu tiene el tag de los Saiyans Super Saiyan Guerrero Fusionado y Potala, ¿no? básicamente ahí tenéis la estadística aquí lo tenemos todo bueno la habilidad Ultra en cuanto a la habilidad Ultra te recomiendo que lo lleves de líder ¿vale? te recomiendo que el personaje lo lleves de líder ¿en qué equipo? bueno, en resumen ahora os enseñaré el del Super Saiyan y el de fusiones pero sí en resumen mételo en un equipo de fusiones mételo en un equipo de Super Saiyan o también he visto por ahí que hay gente que se lo mete de líder en algún tipo de equipo de saga from the movie ¿vale? en vez del tapión amarillo quita ese personaje, mijo y pone el super bellito en vez de tapión y en un saga from the movie pues podría llegar a usarlo y en algún equipo de Saiyan también me lo llevo a encontrar de líder, ¿no? bueno si es de líder el personaje tiene un 30% más de daño permanente y también tiene la regeneración del ki ¿vale? así que póntelo si no fuera de líder pues tiene un 5% más de daño por cada luchador que tú lleves de guerrero fusionado ¿no? y ese 5% de regeneración de ki en resumen lo mejor bueno es que lo pongas de líder al bellito ¿no? bueno vamos a empezar viendo qué es lo que hace su main ability ¿vale? su habilidad principal y lo primero que te hace es que te da el ultimate ¿vale? el ultimate el sprint divider ¿vale? dice que roba restaura la propia salud en un 20% y el ki en 50% no está nada mal dice que se aplica la mejora de atributos de menos 50% al efecto de daño sostenido del enemigo estoy leyendo la traducción para que se entienda todo perfecto por 20% y restaura el banish en un 100% es decir que con este personaje podemos hacer doble banish es decir hacemos banish pinchamos la main y ya podríamos esquivarlo otra vez es muy buena la main porque fijaros que en casi todos los combates me encuentro un super saiyan rey y al super saiyan rey recuerdo que cuando se rellena su unique gauge si pincha la main te quita todo el banish te quita el 100% y si no tiene otro personaje al que cambiar si o si si te tira el ultimate y te lo va a comer y gracias a este bellito gracias a su main puedes evitar eso porque si tú también pincha la main si puedes hacerle banish que eso si que me ha pasado en algún combate y he podido hacerle contra el super saiyan track que un personaje que ahora mismo te encuentras mucho así que punto a favor inflige a todos los enemigos un don great de 25% más de daño recibido por 20 con quiere decir que aunque cambiemos de bellito por ejemplo a gogeta gogeta también le va a hacer ese 25% más de daño porque tiene un don great el personaje rival ¿no? los don great podéis verlos arriba ¿vale? cuando sale esos cuadraditos de color rojo eso es el don great básicamente bueno hemos visto la habilidad única hemos visto la ultra habilidad bueno tiene z ability a fusiones y también tiene z ability a los saiyan ¿no? lo óptimo sería tenerlo una roja pero a 5 estrellitas se puede usar sin ningún tipo de problema lo estoy usando yo en el top 1000 con gente trijar si te toca una vez bro podrás usar el personaje perfectamente ¿no? vale primera habilidad única último guerrero de la esperanza la traducción en inglés dice que se aplica los siguientes efectos cuando comienza la batalla se da un 110% de daño no se puede cancelar también tiene reducción de daño un 50% que es bastante y está muy bien y se aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando este personaje entra al campo de batalla para entrar al campo de batalla se da un 20% más de daño ese 20% sí te lo podrían quitar pero es permanente no es temporal reduce el daño recibido en un 20% por 15 com y dice que los siguientes efectos ocurren cada vez que este personaje usa una carta de strike o una cartita de blast restaura el PPQ en 5 tiene draw speed o sea te da draw speed level 1 por 4 com es decir le salen las cartas más rápidas por 4 com inflija a todo el enemigo un downgrade de 15% más de daño recibido por 10 com que esto es lo que os decía imaginaros que le tiramos fijaros ahí los downgrade que le estoy haciendo vale todos esos cuadraditos rojos arriba debajo de la vida del ultra instinto todos esos son downgrade que yo le infligí de más 15% de daño si yo cambio a bardo y le sigo encadenando un combo le voy a hacer bastante daño igualmente como es en este caso le hago un daño brutal aparte que tengo ventaja de color pero se entiende y luego restaura la propia salud en un 30% solo una vez cuando llega a cero es decir el personaje es zombie si el personaje es zombie pero personajes como por ejemplo los androides que son anti zombie pues si que te lo llegarían a matar si te tiran el risi pues no revive pero si que si que es zombie el personaje lo cual también es un punto a favor imagínate que un goku super saiyan 3 te tira risi y puedes cambiar a bellito bueno pues si cambias a bellito como es zombie pues te librarías con lo cual está bastante bien hay que tener mucho cuidado porque hay muchos personajes goku ultra instinto dominado androides super saiyan 3 que tienen los androides no pero el super saiyan 3 y el ultra instinto si tienen ultimate que son anti zombie si te tiran el ultimate te lo van a matar cosas curiosas bueno seguimos con la siguiente más fuerte juntos tiene cover de strike el personaje dice que restaura su propia barra única en un 10% cada vez que el enemigo usa una carta de strike o blast mientras este personaje está en el campo de batalla dice que los siguientes efectos ocurren después de que termine el ataque enemigo esto si te atacan a bellito vale para poder recargar su única auge o sea no la recargamos ni recargando aquí ni tirando a nosotros cartas no nos tienen que atacar a nosotros vale restaura la propia saluna en 10% eso se activa 7 veces como os digo esto cuando atacan a bellito si os fijáis se va curando un poquito la vida bellito conforme lo van atacando y es por eso restaura la propia barra única en un 20% y también reduce el reencuentro de sustitución del aliado en 1 bueno en cuanto a explicar en cuanto a la cartita o sea en cuanto al único auge que hay mucha gente que no sabe como se usa bueno es muy sencillo cuando empezamos sacamos a super bellito tenemos la barra rellenada al 100% si el enemigo nos tira un blast attack vale nosotros tenemos que pulsar la carta de strike automáticamente pulsamos la carta de strike y es como que le hacemos una especie de ahí de counter le hacemos daño no mucho pero le hacemos daño ese sería su único auge al aplicarla vale pues dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando se activa el contador vale dice que restaura el ki en 20 un 100% más de daño en la siguiente carta de strike que tires por 2 count y aplica también que se da anti cover por 10 count vale no es difícil usarla simplemente es pues cambiar un poquito y en el momento que te tire un blast tira la carta de strike es algo similar a lo que hace por ejemplo el vegeta blue con zenkai con su carta verde te tira un blast pincha la verde y se activa pues el bellito hace lo mismo pero tienes que pulsar la de strike es más sencillo porque cartas de strike siempre vas a tener y siempre lo vas a poder activar con lo cual es bastante bueno bueno en resumen viene siendo eso yo creo que jugando con él un par de partidas ya entendéis el contexto de eso te da más hoy poe coins a los eventos etc bueno ahora es cuando se viene lo chido en cuanto a la especial move el final strike dice que inflige daño de impacto masivo restaura el ki en 30 tras la activación y dice que aleatoriamente como máximo 4 cartas nuevas cuando tienes 3 o menos cartas en el golpe es decir te dropea cartas con lo cual eso está bastante bien también tiene blast armor el especial move y la cartita verde que es algo bastante interesante de este personaje dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo tras la activación te recupera el ki en 40 se quita la desventaja de color por 5 te dropea una cartita de blast a continuación 20% más de daño infligido por 15 cone y menos 3 al coste de las cartas por 10 cone y es conviable pues con una carta de strike con una carta de blast con un especial move con un ultimate entonces lo bueno que tiene el personaje es que si tiramos la verde un par de strike y un especial move ese combo que hemos hecho no tiene no tiene se quita la desventaja de color es decir que yo en muchas partidas pues he pillado uno androide o he pillado un ultra instinto ahí se usa el único que auge precisamente aquí uso la verde ahora mismo no tengo desventaja de color y fijaros el daño que le hago al ultra instinto o sea fijaros ahora mismo en el combate todo ese daño se lo genero porque no tengo desventaja de color con el vellito por eso digo que si hubiera sido azul hubiera reventado el meta completamente y está solo a 5 estrellas y ese ultra instinto está a bastante estrella entonces imagínate si mi vellito hubiera estado a más de una estrella roja lo mata es brutal el daño que puede generar el vellito si se quita la desventaja de color y lo último que sería el ultimate que dice que inflige daño de corte supremo y dice que se aplica los siguientes efectos a sí mismo tras la activación 40% más de ultimate damage infligido por 3 cons y también es anti zombie su ultimate y su ultimate se quita la ventaja de color si ha muerto al menos un personaje de tu equipo entonces para que hagáis una idea un super vellito ultra si matan a uno de tu equipo y tú le tiras el ultimate a lo mejor a un ultra instinto como a 7 estrellas eres capaz de deletearlo con el ultimate para que veáis que tiene un ultimate y bastante poderoso a mí me ha pasado en más de una partida con lo cual está bastante bien realmente fijar aquí que tiró el ultimate no sé si metía si meta el ultra instinto perfectamente aquí se ve en estos combates se ve muy bien como funciona el vellito fijar el daño que hace lo explota al ultra instinto pasa lo mismo con la androide concretamente si pilla la androide 18 le hace bastante daño porque la androide 18 ya no se consideraría que fuera color rojo para que nos entendamos entonces equipo que yo he usado de super saiyan he usado este y bueno mejor build posible para el vellito yo creo que este equipamiento aquí ponérselo sí o sí es un equipamiento platino para ponérselo un personaje de la saga de Majin Buu que nos puede dar bastante daño de strike es un personaje que podemos meterle tanto strike como blast attack porque nos da tantos buffos grandes de blast como buffos grandes de strike entonces este se lo pondría sí o sí y este también se lo pondría sí o sí que es el equipamiento platino nuevo que es más recuperación de vida más regeneración de ki daño de especial move y ultimate indispensable y ataque tanto de strike como de blast este sí o sí habría que ponérselo y luego otro que quería ponerle yo que es bastante bueno sería este defensa física hasta un 20% te puede dar ataque de energía o ataque básico como ya os digo vellito funciona bien tanto en strike como en blast así que pues depende de cómo quieras enfocarlo y también te da más regeneración del ki y más daño de especial move así que este también sería bastante recomendable esta es la mejor build que yo creo que se le puede poner con matices si a lo mejor el vellito lo tiene en estrellas rojas tres rojas cuatro rojas en rojas si quieres puedes ponerle algún equipamiento que sea un bench para que el personaje pues digamos que tenga más vida para que te aguante más para que tanquee más si está cinco estrellas no te lo recomiendo pero si está en rojas quizás podrías volverlo que no sea para nada de papel pero de todas maneras no he notado que tenga poca defensa este por ejemplo le daría bastante más defensa y bastante más vida este de la kefla luego tiene algún equipamiento que también es bastante bueno que se puede conseguir se puede conseguir en la tienda del cooperativo que básicamente viene siendo este te da críticos te da bastante daño de de extrae o de energía bastante muy bueno también y defensa de energía también te da bastante este quizás incluso podría ser mejor que el que yo le tengo puesto ahora mismo pero claro el que le tengo puesto te da más daño de ultimate entonces bueno el que más te guste ese en teoría es bueno esos serían los mejores luego hay alguno más por ahí que está bien pero yo le pondría esto esta digamos que es la build de los super saiyan y luego también os traigo la build de fusiones que también la explico en super saiyan tendría que ir sí o sí así en el equipo sí que podría haber variantes que podría ir meter al super bellito morado quitando por ejemplo a radix el contexto es que le da más vida a los personajes para que todos aguanten más en la partida y en cuanto al equipo de fusiones pues me lo he hecho con el bellito con coqueta bellito y coqueta van de la mano es mejor que los lleves juntos y luego ya pues me he puesto al mono fachero porque a mí me gusta bastante podríamos quitar al mono podríamos poner al super bellito morado que también funciona bastante bien ¿no? eso ya depende eso ya depende de tu gusto y yo he puesto dos zenkai abilities para el super goqueta ultra porque para el bellito ultra no hay zenkai ability que le podamos poner solo le podemos poner una zenkai ability que sería la de super vegeta zenkai que esa se la tengo puesta en super saiyan pero bueno pierde zenkai ability para los demás en fin le he puesto dos zenkai ability a goqueta y radix que no da zenkai ability da vida máxima a todo el equipo ¿vale? este equipo pues también es bastante bueno ¿que te gusta jugar con morado mijo? bueno pues quita goqueta y pon al super bellito morado que también va a ir bien el equipo bueno me ha gustado más en super saiyan el bellito hace más daño obviamente a los críticos pero tanto en un equipo como en otro el personaje funciona bastante bien ¿es el mejor personaje del juego? no no considero que sea mejor que no considero que sea mejor que el ultra instinto dominado ni que sea mejor que el androides pero si considero que está al mismo nivel que ellos y igual al mismo nivel ya depende como a ti te guste jugar que te gusta jugar mucho a muy tranquilo muy a campear el ultra instinto dominado es tu personaje que te gusta mucho tirar muchas cartas mecánicas guarras del androides esos son los androides que tienes que llevar y bellito bueno tiene un poquito también de todo mecánicas guarras de que te recuperas el banish tiene cositas muy buenas se quita la desventaja de color con lo cual en un momento dado a un personaje rojo le puedes hacer muchísimo daño puede ir con bardo y a críticos hace un daño brutal depende como te guste jugar ¿no? bueno ya traeré la tier list actualizada pero si o si el personaje evidentemente en cualquier tier list pues es tier Z plus ¿no? así que bueno lo dicho si os ha gustado el video dejen su like fachero dejen su suscripción y nos vemos en el próximo video de Dragon Ball Legend hasta luego